Lectura complementaria. Las ruinas indias. ¡Qué hermosa era Tenochtitlán, la ciudad capital de los aztecas, cuando Cortés llegó a México! Era como una mañana todo el día, y la ciudad parecía siempre como en feria. Las calles eran de agua unas, y los alrededores sembrados de una gran arboleda. Por los canales andaban las canoas, tan veloces y diestras como si tuviesen entendimiento, y había tantas a veces que se podía andar sobre ellas como sobre la tierra firme. En unas vendían frutas, y en otras flores, y en otras jarros y tazas, y demás cosas de la alfarería. En los mercados servía la gente, saludándose, yendo de puesto en puesto, celebrando al rey o diciendo mal de él, curioseando y vendiendo. Las casas eran de adobe, que es ladrillo sin cocer, o de cal y canto, si el dueño era rico. Y en su pirámide de cinco terrazas, se levantaba por sobre toda la ciudad, con sus cuarenta templos menores a los pies, el templo magno de Huitzilopochtli, de ébano y jaspes, con mármol como nupes y con cedros de olor, sin apagar jamás, allá en el tope, las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. En las calles, abajo, la gente iba y venía, en sus túnicas cortas y sin mangas, blancas o de colores, o blancas y bordadas, y unos zapatos flojos, que eran como sandalias de botín. Por una esquina salía un grupo de niños disparando con acerbatanas semillas de fruta, o tocando a compás en sus pitos de barro, de camino para la escuela, donde aprendían oficios de mano, baile y canto, con sus lecciones de lanza y flecha, y sus horas para la siembra y el cultivo, porque todo hombre ha de aprender a trabajar en el campo, a hacer las cosas con sus propias manos, y a defenderse.